¡Hola mis luchadores que pronto van a representar el reino de la tierra! Por fin ya tenemos el estreno de Mortal Kombat 1 y puedes estar más que confiado en que será uno de los mejores en su saga. Por eso he venido a ayudarte para que saques el máximo partido a tu juego, desbloqueando a todos los personajes del rooster y sus secretos, porque para ello antes debes realizar un par de cosas, aunque tengo un método infalible para agilizar el proceso. Por lo tanto te esperamos en lo más alto de la torre para empezar el combate final por el... ¡JUGADORES! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! ¡Y colega, yo que narices se, solo estoy pulsando los botones porque lo veo bastante blanco! ¡Yeah! Fíjate, yo creo que te falta un buen cameo para salir de esta situación y además puedes elegir uno de los que están aquí. ¡Vale! NetherRealm Studios ha hecho las cosas increíbles con Mortal Kombat 1. Y la prueba de ello es que como en antaño, uno debe completar ciertos modos si es que quiere desbloquear a todos los personajes del juego. Aunque déjame decirte que la comunidad ha presentado algo de confusión por varias cosas que ahora vamos a comentar. Vale, lo primero que debes saber es que en Mortal Kombat 1 tenemos un amplio rooster dividido por 23 luchadores principales, además dejándonos con un detalle curioso. Y es que al establecer un combate a través del modo versus, los primeros personajes que aparecerán serán justamente los últimos que han combatido. Entonces, muchos nos confundimos porque si te fijas hay un total de 24 espacios y pensamos que el de la derecha del todo iba a ser otro completamente secreto, pero todo apunta a que se tratarán de personajes extras a través de los DLCs. Así que no te comas la cabeza porque no se pueden conseguir. De hecho, tampoco se trata de la selección aleatoria porque esto más bien se encuentra en la parte superior a través del rooster. Mientras tanto, como luchadores de cameo que es la gran novedad en este juego, habrá un total de 15 personajes seleccionables que está demostrado que son unos increíbles apoyos durante las batallas. Y que cada uno, según sus diferentes ataques, se pueden adecuar mejor a tu estilo de combate, lo que debes pensar muy bien a quién diablos quieres utilizar. Por ejemplo, aquí encontramos también otra pestaña vacía que le ocurre lo mismo que la anterior porque no se pueden conseguir. Seguramente porque más adelante se incluirá con algún tipo de DLC, pero sí que dentro de los cameos hay varios que debes desbloquear. Entonces, yendo por partes, dentro de los principales, son un total de dos personajes los que tienes que conseguir. Aunque hay unas cuantas cosas que debes saber primero y es que uno de estos personajes que se pueden desbloquear será Shang Tsung. Donde nos ha dejado con otro caso curioso pero que no debería sorprender porque Shang Tsung es el villano principal de la historia de Mortal Kombat 1. Y solo se puede obtener si es que ha reservado el juego en su momento. Aunque no deja de ser una pena porque se trata de uno de los personajes favoritos para muchos pero que a su vez se puede comprar a través de la store de forma independiente por unos 8 euros en total que honestamente me resulta un poco caro. Por ejemplo, si has seguido la historia principal pasa una cosa especial y es que a través del capítulo número 13 sí que puedes manejar al hechicero Shang Tsung lo que es genial porque así por lo menos puedes saber qué tal es y si finalmente te ha gustado. Pero date cuenta que con esto estás limitado porque solo tienes 4 enfrentamientos con los que puedes jugar con él. Y únicamente vas a realizarlo a través de la historia principal lo que implica que solo puedes jugarlo desde aquí. Además sin poder ejecutar sus fatalities porque la historia no se puede utilizar esta mecánica. Igualmente cabe destacar que tú te vas a enfrentar contra él constantemente porque no deja de ser uno de los villanos principales dentro de la historia. Pero ya sabes que para conseguirlo solo es posible si has reservado el juego o lo has comprado directamente en la store. Porque de lo contrario esto no será posible y la verdad que es un luchador excepcional capaz de transformar su cuerpo e imitar a otros jugadores utilizando unas cuchillas. Sin embargo el único jugador principal que puedes obtener dentro del juego desbloqueándolo será el de Havik. Otro villano que además tiene bastante sentido en cómo lo vas a conseguir. Por ello para realizarlo a diferencia de otros juegos tienes que haber completado la historia principal lo que conllevará hasta un total de 15 capítulos. Y como os decía encaja bastante por cómo acaba el juego porque si te has preguntado qué tiene de especial pues realmente bastante porque se conectará con los futuros videojuegos. Personalmente yo apenas lo he utilizado pero ya viste como su diseño parte con una cara desgarrada y utilizando ataques de sangre invocando orbes de color rojo para golpearte o incluso hasta arrancarse sus extremidades para hacerte daño. Así que por este lado es todo lo que debes saber en cuanto a luchadores principales. Sin embargo los de cameo tienen un poco más de historia pero tampoco va a ser complicado el que te hagas con el plantel al completo. Por ejemplo debes saber que son 5 los que se pueden obtener en total que son unos cuantos además siendo incluso repetidos porque coinciden con los principales. Pero no te confundas porque no tienen nada que ver porque estos pueden aportarte ataques únicos para ayudarte. Entonces si te has fijado cuando juegas a través de los diferentes modos de juego tú tienes una especie de tarjeta que puedes personalizar y además funciona como el nivel de jugador total. Y con esto ten mucho cuidado porque por un lado tenemos el nivel de jugador y luego tenemos el de personaje que son completamente diferentes. Así que se entiende que el nivel de jugador es más o menos el nivel general donde obtienes nuevas recompensas, recursos y monedas al subir de nivel para invertirlos en las tiendas. Mientras que el nivel de personaje sirve para que obtengas nuevos complementos, colores e incluso hasta en el punto de desbloquear brutalities o un segundo fatality con ese personaje. Por eso conviene entre comillas el que repitas mucho con un mismo luchador para obtener sus mejores recompensas para él. Entonces los personajes para conseguir serán Scorpion, Sub-Zero, Kunlao, Sujinko y Motaro. Que como veis todos ellos se tratan de combatientes muy queridos como clásicos dentro de la saga Ido y por hecho que vas a querer obtenerlos. Así que efectivamente para hacerlo debes aumentar tu nivel de jugador para sacarlos teniendo que llegar al nivel 5 de jugador para Scorpion, el nivel 10 para Sub-Zero, posteriormente el 15 con Kunlao, más el 20 para Sujinko y finalmente ascender al número 25 para que te den a Motaro. Lo que significa entre otras que cada 5 niveles te van a dar un nuevo luchador de cameo. Aunque luego por supuesto que tú libremente puedes seguir aumentando de nivel y obtener más recompensas para ti. Por ello si te has pasado muchos combates online, en la historia o en las torres vas a ver como creces muy lento de nivel. Pero no te preocupes porque tengo un truco muy bueno para ti para que puedas obtener mucha más experiencia en un camino muy rápido. Por lo tanto mi consejo es que si tú quieres quitártelo cuanto antes es que hagas uso del modo invasiones. El cual quedará desbloqueado desde su salida y además te adelanto que es un modo muy divertido de jugar. Porque digamos aquí vas a estar en mitad de un tablero con diferentes puntos que al llegar o posicionarte encima de ellos vas a tener nuevos combates que realizar. Además entre las miles de pruebas hay unas llamadas test your mind que son divertidas para aplastar un objeto o algo parecido presionando los botones. Mientras que luego nos encontramos con otras de esquivar unas bolas, aunque si te soy sincero si te quedas quieto las vas a completar igual y luego tenemos otras tantas más. Por lo general es muy factible realizarlo desde este modo porque los combates son solamente de un round. Y realmente vas a tener que estar combatiendo todo el rato donde entran en juego los niveles de los personajes, los talismanes, el daño elemental y otras mecánicas. Además cuando avantes vas a ver como abrían unas líneas que te van a indicar la dirección correcta que debes seguir. Y cuando por fin las hayas completado vas a acceder a nuevos mundos hasta que cuando hayas llegado a la última tienes que enfrentarte a un jefe de temporada. Pero claro, antes de que te rayes porque no sepas muy bien cómo debes avanzar, seguro que has notado como en algunas ocasiones te has topado con varias puertas o caminos que están bloqueados y no te dejan avanzar. Por ello está más que demostrado que necesitas un objeto si es que debes continuar. Así que lo recomendable es que primero te pates todo el tablero y busques las torres porque al completarlas te suelen dar la llave necesaria que va a desbloquear ese acceso. Aunque el único problema que debes tener en cuenta es que en las torres si pierdes en mitad de un piso vas a tener que luego repetirlas al completo y no quedándote en la ronda donde habías perdido como si suele ocurrir en el modo de torres. Pero honestamente llegados a este punto no son muy complicadas y por eso como os decías mucho mejor el estar siempre utilizando a un mismo personaje que te haya gustado porque con esto vas a dominarlo cada vez más su técnica pero ten en cuenta que aquí existen los daños elementales. Y esto quiere decir una cosa muy importante que debes mentalizarte y es que si tu personaje es vulnerable ante un elemento es recomendable el que lo protejas o que cambies por otro completamente diferente para que no se te haga tan complicado. Entonces en resumidas cuentas a través del modo de invasiones aparte de avanzar y obviamente desbloquear un montón de cosas nos interesa que aquí aumentemos de nivel mucho más rápido. Y para ello lógicamente debes aplastar a tus rivales pero mucho cuidado con esto porque mi recomendación es que siempre que acabes con un enemigo debes hacerlo con un brutality. Porque con esto vas a ver como al final del combate cuando suba la barra de experiencia te van a dar mucho más puntos que si acabas con él sin haber ejecutado un movimiento especial. Igualmente ya sabes que entran otros factores en juego como que hayas terminado un combate perfecto sin haber recibido daños obteniendo muchos más puntos. Por lo tanto mentalízate que en todos los combates debes acabarlos siempre con un brutality. Y si no sabes cómo ejecutarlos ya te adelanto que es lo más fácil del mundo porque todos los luchadores tienen el mismo sistema. Y es que cuando realices un gancho quedándote cerca del rival tienes que presionar el triángulo junto con el botón de arriba en Playstation 5. Pero cuidado porque cuando lo hagas no sueltes el botón triángulo porque debes mantenerlo todo el rato para conseguirlo. Y además ten en cuenta que ese golpe del gancho tiene que ser el último para tumbarlo. Lo que quiere decir que no debe hacerse en el momento del finish him cuando estás intentando realizar un fatality sino que este tiene que ser el último golpe para que lo dejes noqueado. Por ejemplo si te cuesta localizarlos estos comandos los puedes ver perfectamente al pulsar el combate y además si pulsas el botón cuadrado puedes tener muchos más detalles para saber cómo tienes que ejecutarlos. Donde ese golpe como te adelanté va a ser común para todos los luchadores del juego. Sin embargo como extra ten en cuenta que los cameos también tienen brutalities increíbles y funcionan exactamente igual. Pero recuerda que estos no vienen de serie y previamente debes desbloquearlos alcanzando como mínimo el nivel de maestría número 2 para el cameo. Eso sí cuando los hayas conseguido si es que quieres ejecutarlos funcionan exactamente igual para cada uno. Teniendo que pulsar el gatillo de agarre que es el L1 más la derecha al mismo tiempo pero cuidado porque cuando lo hagas ya sabes que debe ser el último golpe para noquearlo. Mientras que cuando lo vayas ejecutando tienes que estar pulsando las direcciones hacia abajo dos veces. Aunque si te da miedo ejecutarlo puedes darle todas las veces que quieras mientras ejecutas el último golpe del agarre. Con esto seguro que te vas a dar cuenta como ganas mucha experiencia y no te va a costar tanto alcanzar el nivel 25 para que los tengas todos. Igualmente ya te adelanto que con un mismo personaje si lo aumentas de nivel lo mejor de todo es que puedes obtener un montón de nuevos brutalities para ejecutar. Aunque estos posteriores ya sí que cambian con cada personaje los comandos para pulsar pero ya te adelanto que las animaciones son increíbles y vas a querer aumentar todas para que las puedas obtener. Igualmente como consejo si ves que no vas a poder vencer a un rival con un brutality porque a veces puede ser que se te haya olvidado pues siempre intenta al menos acabar el combate con un fatality para que ganes un poco más de puntos. Ya que de lo contrario si no haces uso de ninguno de estos dos métodos apenas vas a obtener experiencia. Además si no sabes ejecutar muy bien los fatalities ten en cuenta que en el menú principal tienes hasta un entrenamiento para ello e igualmente te darás cuenta que son casi los mismos patrones para todos los personajes que solo cambia el último comando para pulsarlos. Aunque por ejemplo sí que con algunos casos te van a solicitar que estés más cerca o alejado de tu adversario cuando hayan quedado noqueados. Por último sobre el personaje o más bien el actor Jean-Claude Van Damme es realmente una skin para Johnny Cage. Pero este ya debes saber que solo se puede conseguir a través de la edición premium del juego. Por lo tanto para utilizarlo simplemente será a través de la personalización teniendo que seleccionar el traje de Johnny Cage si es que quieres jugar como él. Pero en cierto modo ya te adelanto que todo se va a comportar igual. Mientras que si prestaste atención a la historia tuvimos hasta dos personajes con los que teníamos que enfrentarnos constantemente como es Ermac o Quan Chi. Pero si te paras a pensarlo solamente combatimos contra ellos sin la posibilidad de seleccionarlos. Entonces ellos sí que realmente se pueden conseguir y de hecho seguramente ocuparán un hueco en la ranura libre que habíamos visto en el rooster. Pero estos para conseguirlos vienen dentro del combat pack número 1 que ya se encuentra disponible. Aunque todavía no se ha lanzado para manejarlos y aquí se incluiría a Ermac y a Quan Chi jugables. Más otros tantos más viniendo directamente desde los cómics junto con otros nuevos personajes de cameo. Ok esto es todo lo que debes saber sobre cómo desbloquearlo todo en Mortal Kombat 1. Y ahora cuéntame cuáles son los personajes que más vas a utilizar. Nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Gracias!